Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo espero que estén realmente muy bien. Oigan, soy Evelyn y en esta oportunidad les quiero mostrar un truco que me ha gustado muchísimo y realmente, sobre todo, yo espero que funcione. A mí en lo personal, sinceramente, no me gustan las pestañas postizas. Las utilizo cuando les voy a subir ustedes maquillajes o para algún evento especial, pero realmente a mí no me gustan. Prefiero traer mis pestañas con máscara de pestañas, con rímel y me siento más cómoda, me siento mucho mejor, pero obviamente el maquillaje se ve mejor con pestañas postizas. Así es que dije, ¿por qué no? Voy a probar ese truco aquí con ustedes y veamos si realmente riza la pestaña, pero pues, que funcione este truco. Así es que me voy a maquillar y ahorita regreso con todos ustedes. Chicas, ya me maquillé. Como pueden ver, ya tengo hecho y listo mi maquillaje. Ahora enseguida vamos a probar este truco y veamos si realmente funciona y me va a dejar mis pestañas más rizaditas, más bonitas. Lo que vas a utilizar va a ser un rizador de pestañas que yo sé que todas nosotras siempre tenemos y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, chicas, lo que van a necesitar va a ser un rizador. Yo voy a utilizar este rizador que tengo por aquí. Este lo adquirí en una tienda china, así es que no sé qué marca sea, pero voy a utilizar este rizador el día de hoy. Regularmente tú cuando enchinas tus pestañas, simplemente lo que haces es tomar tu rizador y rizas muy bien tus pestañas. Esto es lo que regularmente siempre hacemos todas nosotras para rizarnos muy bien las pestañas. Así es que voy rizando bien la pestañita y a muchas de nosotras nos cuesta mucho trabajo que las pestañas nos queden bien rizaditas porque si las tenemos de aguacero, sí nos cuesta un montón de trabajo. Así es que pasamos varias veces el rizador y a veces por más que ricemos, ricemos y ricemos, nomás no nos quedan rizadas las pestañas. Y miren, yo aquí ya pasé el rizador varias veces y la pestaña sí se está rizando, pero es un rizado normal. Miren, ahí se está rizando la pestañita. Voy a pasar nuevamente para que vean. Y esto es algo pues normal que todas nosotras hacemos cuando nos rizamos las pestañas. El truco de esta chica es tomar el rizador y con ayuda de una secadora vamos a calentar prácticamente el rizador. Lo que viene siendo el plastiquito de aquí es lo que tenemos que calentar. Este truco lo que vas a hacer es tomar tu rizador, vas a prender tu secadora, simplemente vas a prender y miren, aquí está prendida la secadora. Vamos a tratar de calentar tu rizador. Una vez que ya lo calentaste el rizador, lo que tienes que encargarte es de que no te vayas a quemar. No lo coloques luego, luego en tus pestañas porque puedes quemar tu párpado. Primero te fijas que esté a una temperatura que no te vayas a quemar y que puedas aguantar sobre todo. Esta parte de aquí también hay que dejarlo un poquito enfriar, pero tampoco tan frío porque se trata de que lo pongamos en las pestañas como en una temperatura media. Ahorita yo lo estoy tocando y ya está caliente. Voy a esperarme a que enfríe tantito y voy a comenzar a rizar. Pero lo importante es que esta parte de aquí es la que tiene que estar calientita para que así tus pestañas queden bien rizaditas. Siento que ya está a una temperatura adecuada. Ahora sí voy a comenzar a rizar muy bien mis pestañas. Voy a colocar el rizador como de costumbre. Déjenme checar otra vez. Ah, no. Voy a rizar. Lo dejamos ahí tantito. No lo suelten luego, luego. Miren, si les empieza a rizar. Espero que la cámara esté enfocando bien. Voy a pasar otra vez. Todavía está tibio. Miren qué bonito las está rizando. Lo dejamos ahí tantito nuevamente. Al cabo se está enfriando y estoy esperando a que enfríe tantito. Y ya suelto. Y miren las pestañas. No tiene nada de máscara de pestañas. Y aquí se alcanzan a apreciar mis pestañas. Bien levantaditas. Y listo. Ya se enfrió el rizador. Y como pueden ver ustedes en el video, las pestañas se ven bien levantaditas, bien rizaditas. Ahora enseguida voy a colocar máscara de pestañas. También es importante que utilices una buena máscara de pestañas. Si no tienes alguna de alta gama o de un precio un poquito más elevado, yo te recomiendo las máscaras de pestañas de prosa. De pestañas de prosa es con microfibra. Te las he recomendado un montón. Lo que hace es mantenerte el rizo de tus pestañas durante el día. A mí la verdad me gusta mucho esta máscara de pestañas. Y solamente me costó $35 pesos chicas. Súper, súper barata. Miren voy a colocar muy bien. Al mismo tiempo que estoy colocando la máscara de pestañas, voy a separar muy bien mis pestañitas. No nada más coloquen así, sino cuando estén colocando, separan. Y las van acomodando y van a ver qué bonitas les van a quedar. Miren qué bonito el rizador. Son mis pestañas. Y miren con la máscara de pestañas, qué diferencia total. Voy a colocar también en mis pestañitas inferiores. Y de igual manera, no recarguen tanto el cepillito. Solamente háganlo de una manera sutil para que así no vayan a marchar su párpado. Y miren, vamos como peinando y separando. Ahí pueden notar ustedes chicas la diferencia de traer bien rizaditas tus pestañas. Con este truco, realmente creo que vale la pena hacerlo. porque miren qué levantaditas se ven mis pestañas, se ven bien rizaditas. Y en el otro ojo, solamente las rizé como de costumbre y pues ni siquiera están levantadas. Miren, están pues normales. Y en el otro ojo, miren, están bien levantadas con su máscara de pestañas. Y yo creo que no hay necesidad de utilizar pestañas postizas. Miren, miren qué bonitas se ven. Y miren chicas, aquí ya también rizé las pestañas con el rizador de la misma manera, calentándolo con la secadora. Y miren qué bonitas se ven las pestañas, bien rizaditas. Miren qué bonitas se ven. Solamente recuerda, ten mucho cuidado. No lo vayas a hacer con el rizador súper caliente porque si no te puedes quemar. Es bien importante que lo hagan a una temperatura adecuada donde tú sientas que no te quemas y ya comienzas a rizar prácticamente muy bien tus pestañas. Y bueno chicas, este ha sido el video del día de hoy. Yo espero realmente ayudarla con este tipo de trucos de belleza que son bastante buenos y te van a ayudar demasiado para que tus pestañas te queden bien rizaditas. Tengo demasiados trucos que probar. Les voy a estar mostrando conforme van pasando los días en los demás videos qué trucos de belleza si funcionan, qué trucos de belleza pues no funcionan. Si te gustó este video te invito a darme like si crees realmente que este truco sí te va a servir. Y también te invito a compartirlo para que más personas hagan este truco. y tengan sus pestañas bien rizadas, bien bonitas. Si no te has suscrito también te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones con las notificaciones activadas para que si no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Nos vemos pronto chicas en un próximo video. Mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción. Bye!